Va a ser la consulta popular, no queremos solamente la legitimidad que nos puede dar la fuerza de tener mayoría calificada en la próxima legislatura, sino la legitimidad la da la opinión que tenga la gente, el pueblo de México, los ciudadanos, con relación a un tema específico que hoy tiene un momento histórico para nuestro país. No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes. Los dos otros poderes han tenido revisiones permanentes de sus procedimientos para la elección o designación de sus integrantes, no así en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo único que vamos a preguntar en esta etapa, y quiero nuevamente puntualizarlo.